Está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Asistencia de producción, Enzo Lozada Carbone. Participación especial, Bettina Echever. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverri, SRL. Más de 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distribuidor exclusivo, Cadi. Centro de apoyo al discapacitado. Copesnet. El servicio full que te permite volar por la web. Municipalidad de Navarro. Gestión Facundo Diz. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. Hola, ¿cómo les va? Para este día miércoles cortamos la semana con muchísimo frío en todo el país. Esto no es novedad porque a partir del inicio de la semana arrancaron estas heladas que comprenden en gran parte del centro y norte del país. Son temperaturas muy parecidas a las que están sucediendo en la Patagonia, en donde también continuará el frío. Por ahora no hay nevadas a la vista, pero sí heladas. Cielo parcialmente nublado para el centro y más al norte con cielo despejado. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ya les conté que había mejorado para el día martes después de una sudestada muy importante que estuvo ocurriendo el día lunes. Este día miércoles seguirán las temperaturas muy bajas, nuevamente bajo cero en las localidades de Junín. Esto es en el noroeste provincial, mínima de un grado bajo cero, máxima de 14. Para el centro oeste en Coronel Suárez la mínima es de un grado y 6 para Bahía Blanca, en donde será una de las mínimas más altas de toda la provincia. Pero miren, Capital Federal, 2 grados de mínima nada más y la máxima que llegará tan solo a los 13. Por suerte el viento va a estar soplando desde el sector norte, no va a hacer tanto frío porque el día lunes la sensación térmica fue bastante baja. Para Mar del Plata un grado bajo cero se van a congelar y la máxima de 12. Cielo parcialmente nublado para toda la provincia de Buenos Aires y mucho frío para esta mitad de semana. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, chau chau. 8 de la mañana, 16 minutos y acá estamos compartiendo la mañana de NBR. Alfredo en un ratito más estará con nosotros, ya lo había anticipado, le venía diciendo todos estos días que hoy iba a donar sangre, así que en un ratito más seguramente ya va a estar con nosotros. Mucho frío, mucho, mucho frío. Nos informan que Carlitos Córdoba siempre tan amable que el termómetro allá en el campo marca menos 5 y algo más de sensación térmica. Y les digo que se nota, si salieron temprano, la helada que hay es impresionante. Pero antes de todo esto, saludamos. Buen día Darío, ¿cómo estás? Como todas las mañanas. Buen día Clau, ¿cómo estás? Buen día Bet, buen día equipo, buen día vecinos. Buen día Isa, ¿cómo va? Muy buenos días a todos. En la bici se sentía el frío, ¿no? Ay, sí, las manos congeladas. Sí, sí, la verdad que se notó y mucho, yo estos días anteriores no había visto la helada, no sé si hubo o no, pero no vi, pero hoy me llamó la atención realmente porque se notaba muchísimo. Sí, hoy a mí me llamó la atención más que en días anteriores. ¿Vos decís que en las plantitas, los plantines, las selgas, eso se lo bancará? Eh, capaz que sí, capaz que no. Sí, 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 yo diría que sí, pero bueno. Ah, bueno, sí, 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 sí. Veremos hoy al mediodía. Sí, están preparadas para estas heladas. Hay plantas, sí, no sé cuáles son, de jardín que se cubren, que la gente se toma todo ese trabajo de ponerles un plástico o algo para cubrir las heladas. Yo tengo algunas con unos plásticos. Ahora, ya, en la huerta no me meto porque no entiendo nada, así que no sé. Tengo unas plantines así ya, unas acelguitas hermosas. Ay, qué lindo, qué lindo. Y algunas las cubrí y otras dije, bueno, a ver si, como miren a Manuel, si se las aguanta. Sí, seguro que sí. Como todas las mañanas, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagro Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Gracia de Hieravide, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzoa Morena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemo, Osvaldo Perdizvera, Aníbal Casco, Héctor Antonio Peñalba, Rosa Lazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nelida Salaberry, Esther Mujica, Carlos Salas, Carmen Díaz, Estela Moreno, Oscar Cacho Montenegro, Ana María Polenta, Jessica Fernández, Fernando Bogallo, Leonor Parini, Julio Walter Abdelnave, Jano Guzmán, Analia Verónica Bruno, Jessica Elunei Soledad Spinelli, María Esther Balada, José Luis Albino, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Y siempre, pero siempre, se necesitan dadores de sangre. Los responsables del sector hemoterapia del Hospital Municipal San Antonio de Padua, invitan a los vecinos de Navarro a ser parte del generoso grupo de donantes voluntarios de sangre, teniendo en cuenta la importancia de contar con un banco que permita atender los requerimientos que en forma permanente se presentan en la comunidad que se ha visto incrementada con la existencia del COVID-19. Para donar sangre es simple, tenés que llamar al 22 72 40 07 06 y allí te van a atender amablemente y te van a decir si podés donar sangre, cuáles son los requisitos, la edad límite, el peso y todo lo demás. Te lo repito, tenés que comunicarte al 22 72 40 07 06 y allí las chicas del sector hemoterapia del Hospital Municipal San Antonio de Padua te van a informar con todo gusto. Mi teléfono dice que en estos momentos en Navarro hay cielos despejados, parece que hoy va a salir el solcito, 4 grados y la sensación térmica es de un grado bajo cero, no es menor, no es menor, pero bueno. Claro, ahora, ¿no? Y está, estamos en la época, a mí me gusta, estoy sintiendo mucho el frío, no me arrepiento de decir que el frío me gusta, lo sostengo, pero será que me estoy haciendo vieja porque el frío lo voy sintiendo todas las mañanas. Tengo ahí subido en mi estado un gráfico que dice, tengo las patas heladas, doy fe, tengo los pies congelados. Pero bueno, también siempre pasó eso en mi vida. Para mañana comienza julio, un lindo mes, decíamos el solcito de julio y si estás al reparito, aunque haga frío, es espectacular estando al reparito. Bueno, para mañana es como que la mínima, no es tan cruel, dice 6 grados y una máxima de 14. Estaríamos, para el viernes muy similar, una mínima de 4, una máxima de 14 y para el sábado, agarrate Dari, la mínima es de un grado bajo cero, me parece que vamos a pedir franco los dos el sábado, no vamos a venir, nos vamos a quedar durmiendo, la mínima de, la máxima de 15 y para el domingo, muy similar. Bastante sol, una mínima de 2 grados y una máxima de 15. Así que bueno, pareciera como que hasta el fin de semana seguimos con mucho frío. Estoy viendo y escuché también que la semana próxima nos daría como un respirito, porque las máximas llegarían a 17 grados, a 18, las mínimas estarían en 10 grados y la verdad que se va a notar. Pero bueno, mientras tanto, lo que tenemos es 4 grados en estos momentos en Navarro y una sensación térmica de un grado bajo cero. Dicho todo esto, como todas las mañanas, pasamos a los cumpleaños, la frase va primero, ¿viste? Yo sabía que iba a tener, estaba perdida. Olvidate, y Darío dice, lo haces todas las mañanas, querida. Bueno, Darío, ¿viste cómo es? La frase, para comenzar la mañana, frase que doy fe, que me encanta, que la escuché siempre y me gusta. Dice, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy muy seguro. Albert Einstein, me apasiona. Va de nuevo. Hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy muy seguro. Yo creo que, no me animo a decir tanta, obviamente que del universo sé poco, y de la estupidez humana puedo decir lo que he visto en mí, las cosas que he visto también en otros. Me gusta pensar hoy, más esperanzadamente, que no es infinita, que uno llega en algún momento, cada uno de su recorrido, a tener un poquito más de luz sobre las cosas, sobre algunas cosas. Hoy, no sé. Sí, puede ser. Hoy estoy un poquito más. Yo coincido totalmente con las frases, lamentablemente es así. Sí, Darío, Darío de la derecha. A ver, hay algo que siempre digo en una charla, en un WhatsApp, no deja de sorprenderme la estupidez humana y eso que uno la pasa todos los días, pero bueno, no importa. Miércoles 30 de junio, último día del mes, va pasando, capítulo 4977, nos vamos acercando a los 5000 programas. Hoy, entonces, miércoles 30 de junio, capítulo 4977, de Tiempo Compartido. La farmacia de turno hoy, miércoles 30, Farmacia Pozzoli, en calle 24, número 688, y el teléfono es 430-040. Lo reitero, farmacia de turno hoy, miércoles 30 de junio, Farmacia Pozzoli, en calle 24, número 688, y el teléfono es el 430-040. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a los cumpleaños del día de hoy. Según la agenda de la radio, que decimos siempre que puede tener errores, puede tener faltantes, pero sabemos que los oyentes están siempre atentos. Y ellos nos dicen, mirá, este no cumple hoy, esta persona cumple mañana, o no agendaste a mi tío, a mi sobrino, a mi primo, a mi hermano. Por eso siempre está abierta la agenda. Hoy, 30 de junio, cumplen años. René Juárez, Alfredo Filip, Pedro Brescia, María del Carmen Polenta, Javier Russo, Analia Mariani, Jorge Vega, María de Los Ángeles Everle, César Pilejo del Prete, Silvia Moya, Julio Cediari, Nair Salomón, Lucía Pucheta, Margarita Rosalín, Nary Lagaray, Manuel Guerrica Beitía, María Cecilia Traverso, Olga Almada de Gómez, Perla Molina, Elida Cosoli, Martina Chamorro, Santiago Gurruchaga, Eduardo Everle y Sofía Trinidad Colman. Para todos ellos, que tengan un feliz día de cumpleaños. Hoy el santoral nos dice que los santos promártires de la iglesia romana. 30 de junio, día del trabajador molinero. El 30 de junio de 1958 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la reforma de los estatutos de la Unión Obrera Molinera de la República Argentina. Debido a la trascendencia que se le dio a esa reforma, los molineros de entonces eligieron ese día para establecerlo como día del trabajador molinero. Y también hoy, 30 de junio, es el día de la Prefectura Naval Argentina. Clau, ¿dónde estamos? Bien, hace tanto que no lo digo. Gracias por el machete. Estamos hoy... ¡Ah! ¿Quién volvió ya? Estamos en calle 30, número 436, entre 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. En el aire estamos en la FM 90.5. Es difícil que vuelva nuestro jefe y no prestarle atención y perder lo que tengo que decir. Hay una cosa más que es infinita. Sí. El amor. Bien, pero bueno, no se lo podíamos cambiar la frase a Einstein. Muy bien. No se nos iba a enojar, pero no importa. Como dientes, un aporte. Ya estoy, ya estoy. Bueno, entonces, estamos en el aire en la FM 90.5. En la página web, en la www.nbrlaradio.com. Cosa que ustedes manejan perfecto. Yo ahí toco de oído. Que está en elaboración, en construcción permanente. Esperamos que pronto es lo más óptimo que se pueda. La fanpage es nbrlaradiofm90.5. Ahí en Facebook nos podés seguir y cada vez que nosotros salimos en vivo, te avisa el telefonito que ahí estamos. En YouTube, lo mismo. Te avisas y te suscribís y si activas la campanita. El canal se llama NBR La Radio. Como digo yo, facilísimo. Como yo no lo sé explicar. Digo, busca, pone NBR La Radio y ahí sale seguramente. Y acá estamos, dice. Ahora vamos a postear con Isa el tutorial. La gente pone me gusta, está agradecida porque me lo han dicho en la calle. Qué bueno que las chicas ponen cómo llegar a YouTube. Porque, a ver, parece fácil, pero no para todo el mundo. No para todos, es verdad. Y nos costó armar un tutorial, un paso a paso que se entendiera. Pero que es muy fácil, por eso. Porque por ahí, viste, cuando lo explicamos, a mí se me complica. Leyendo eso no, se me es más fácil. Bueno, gracias. El fijo nuestro es el 430-345, que ahí está, atento Dari, atendiéndolo. Y el WhatsApp, 2227-5398-56. Antes, antes, quiero mandarle un saludito personal. ¿Qué nos falta? ¿Algo más, no? No, no. Ah, no, quiero mandarle un saludo especial al señor Aníbal Odriozola y a su señora esposa. Que sé que están atentos desde muy tempranito a la radio. Acá han mandado ya saluditos. Todo, mi querido. Perfecto. Dicho todo esto, arrancamos, Dari. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como nv.